. Se sacó sus cosas para salir, se maquilló. Espérate, Nando. Pero espérate, tú sí saludas, tú eres político. ¿Por qué tú saludas tanto? Ahora que tú estás solo, ¿no te vas a buscar una compañera? Estoy orando para que sea el señor de que me la mande. Que Dios haga su voluntad. ¿Él? Claro, Dios primero y su santo. Yo dejo todo en la mano de Dios. Que Dios haga su voluntad. No, no, yo dejo todo en la mano de nuestro Creador. Todo. Se está comiendo una, ella se llama a la China. ¿Quién es la China? Eso es malo. ¿Quién es la China? Ella es vecina. Y es enferma. ¿Enferma contigo? Enferma, enferma de los pies. ¿Enferma contigo? Enferma de los pies. Ah, pero son colegas. ¿Tú no ha querido la China, José? No, no, somos vecinos. Yo respeto para que me respeten. ¿Tú estás viviendo con ella? ¿Tú no te gustaría ir como el mundo del viaje? Porque el mundo siempre dice que se está yendo para Nueva York. ¿No te gustaría ir de visita? Bueno, si es la voluntad de Dios, amén. Y si no, amén. No, eso sabe Ángel y su familia. Eso sabe Ángel y su familia. Eso sabe Ángel y su familia. Ángel es que me voy a llevar a nuevo para allá. Bueno, sí. Me voy a llevar, me voy a llevar a mano ahí. Porque me voy a llevar a mano ahí. Bueno, que Dios. No, así no. Para la fe, para la fe. Para la fe. Para la fe. Que Dios me le dé salud y vida a Ángel y a su familia. Y que venga pronto para yo venir. A República Dominicana. ¿A dónde? Si Dios quiere. A República Dominicana. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Que Dios que sabe, Dios. Ángel es el que sabe. No, Dios primero y Ángel. Y ahí después Ángel. Y después Ángel. Que Dios me le dé salud a mi vida. A él y a su familia. Y que venga pronto para yo verlo. Y a Manuel. ¿Tú conoces a Manuel? A Manuel también. ¿Tú lo conoces? Claro. Somos amigos. Amigos. Claro. Pues no es vecino tuyo. No, amigos. Amigos. Chelo es vecino tuyo. Sí, somos vecinos. Somos de aquí. Del Bast. Y Ramón, y Ramón. Ramón también. La familia entera. Y este Grafoso. También vecino tuyo. Un tocón. Y Ángel y Ángel como un tocón. ¿Tú vives cerca de ella? No, somos vecinos. Somos vecinos. ¿Qué fue lo que le pasó al mudo? Al mudo. Bueno, vecina. Pero ven, atiende aquí. Atiende aquí, ven. ¿Qué fue lo que le pasó al mudo? Cosas de la vida. ¿Cuál cosa? Cosas de la vida. Que le pasó lo que está preguntando para saberlo ya. Bueno, que se descuido. Y vino... Y vino uno. Un barriático. Un barriático. Y... Y le dio por la cabeza. No sé el motivo, ni la causa, ni la consecuencia. ¿Por qué le dio por la cabeza? ¿Cómo fue que no sabe? Los motivos, ni la causa, ni la consecuencia. ¿Por qué le dio? La consecuencia, ¿tú la sabes? Porque fue un tablazo que le di ahí. Sí. Sí. Y no dije que era ajena la mujer. No sé. ¿Cómo que tú no sabes? No, porque yo no estaba en ese mismo momento. ¿Pero tú puedes saber? Porque a ti te dijeron. Sí. Sí, yo estaba en calle 97 aquí donde vino. Pero la información es que te llegaron. ¿Por qué fue? Bueno, dije que fue una novia que él tenía. Celoso con el otro. Celoso. No entiendo. No entiendo. Si la novia era de él, ¿por qué el otro vino a darle? Pues, no sé, parece que tenían, eh, rencillas personales. Por, por cosas de noviazgo. De noviazgo. Porque tú no sab covers. También se volковís. No entiendo. No entiendo. Seguen ellos. Incluso 5. Son.